¿Cansado del garbanzo, guisado con jitomate, cebolla y caldillo? Esta opción de garbanzitos con chorizo y brócoli, no hombre, es una maravilla. Y más aún si eres amante del garbanzo. Y si no, te vas a enamorar de esta receta. Ve nomás, qué rica combinación. Están de 10, riquísimos y sabrosos. Yo soy Erika y aquí en Aranja Verde te invito a que me acompañes a preparar estos ricos y deliciosos garbanzos con chorizo y brócoli. Así que vámonos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Un trozo de cebolla finamente picado. Un diente de ajo también finamente picado. Brócoli, la cantidad que tú gustes, la que más deseas. Yo ya esta la tengo cocida con agua y sal. Una taza de garbanzos, también ya los tengo cocidos, con agua y sal. Aceite de olivo. Lo que viene siendo chorizo, yo aquí tengo entre 100 y 150 gramos aproximadamente. También vamos a utilizar sal molida, orégano y 20 gramos de mantequilla. Así que comenzamos con todo. En el sartén lo que vamos a vertir primero va a ser un chorrito del aceite de oliva. Ya sabes que cada que cocinamos con mantequilla tiene que llevar primero un aceite si no se nos quema la mantequilla. A este le vamos a agregar nuestra mantequilla y ahora sí lo que vamos a hacer es esperar a que se comience a derretir. Así que vamos a estarle moviendo poquito. Si tu sartén está muy muy caliente, no tarda mucho en derretirse. Ya que se ha derretido es momento de agregar nuestra cebolla. Esta vamos a esperar a que se empiece a dorar un poquito. Que cambie su color como amarillento, lo vamos a esperar a ese momento. Y en ese punto vamos a agregar los demás ingredientes. Este es el punto en el que vamos a agregar nuestro ajo. Para que empiece a soltar y a combinar todos sus aromas, sus sabores. ¿Qué nombre? ¿Para qué quieres? Aquí es rapidísimo. Ya que tenemos nuestro ajo integrado, ahora sí vamos a agregar todo el chorizo. Y esta combinación de aceites, de olores y de sabores le da un toque. ¿Qué nombre está? Para chuparse los dedos. Aquí sí, el chorizo tarda un poquito más en quedar doradito. Vamos a esperar ese tiempo. En este momento ya está dorado nuestro chorizo. Si ves, ha soltado suficiente grasita. Hay chorizos que no llegan a soltar, que te recomiendo yo agregarle un poquito más de aceite de oliva. En este punto vamos a agregar nuestro brócoli para que empiece a absorber todo el sabor que está teniendo ese aceitito. Nada más le vamos a dar una pequeña meneadita por mucho un minuto para que vaya integrándose poco a poquito. Y ahora sí ya es momento de agregar nuestros garbanzos. Y en este punto vamos a esperar un poquito más de un minuto. Vamos a estarlo moviendo e integrando constantemente. Si ves, ya el aceite completamente está desapareciendo porque ya se están integrando los sabores en el brócoli y en nuestro garbanzito. Así que aquí, ya que he transcurrido más o menos dos minutitos aproximadamente, le vamos a agregar poquita sal molida. Ahora sí, hay que agregarle la sal molida, ya no la de grano porque va directamente a nuestra comida. Ya que le agregamos, le ponemos el toque de orégano. No hombre, este le da un aroma que si estuvieras aquí en la cocina ya estaría salivando junto conmigo. Y aquí mi queridísimo camarógrafo. Así que vamos integrando todo completamente y más o menos ya esperas un par de minutitos para que terminen de integrarse todos los sabores. Y esto mira qué colores y qué rico ha quedado. Así que espera tú ese tiempo, por lo pronto el mío ya quedó. Si te ha gustado nuestra receta te invito a que nos dejes like, te suscribas al canal y continúes con nosotros en Naranja Verde para ver más ricas y deliciosas recetas de cocina. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!